Al Volante Magazine TV, un programa para los amantes de los fierros de todo el país. Continuamos en Al Volante Magazine TV. El pasado fin de semana estuvimos también por la ciudad de Mercedes acompañando a los amigos del Guas Gran Premio Mazda, tanto regularidad en ruta como en pista que también estuvo acompañando el BMW Club Uruguay. Ahora vamos a un pequeño clip de lo que fue esta fecha. El informe completo va a estar saliendo la próxima semana y después a compartir una nota de estoco y longo con Francisco Regueiro. Vamos a ver. El sector de que dice Vamos a ver. Vamos. ¡Vamos! Amigos del volante, el otro día como vieron en otros programas, estuvimos con Marcelo Burgui, secretario del CUAS, que nos contaba las actividades del club. Para que sigan conociendo las actividades y lo que hacen, estamos con una pareja de piloto y copiloto, Nicolás Longo y Santiago Estoco. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuenten primero cómo se acercaron al CUAS. Yo sé que viene una historia familiar, son muy jóvenes. Cuenten un poquito cómo se acercaron. Bueno, creo que la historia con el CUAS arranca con mi padre, que él era corredor habitual. Y nada, sacar la libreta, siempre te gustan los autos, compartís esa pasión. Y bueno, sale el ir a correr, conocer, arrancar. Desde chiquito siempre, nos contabas que siempre hay un auto muy especial que estuvo siempre en la familia. Sí, sí, estuvo siempre en el garage de casa. Yo incluso acompañaba a papá a inscribirse a las carreras y todo. O sea, el club ya lo conocía desde chico. Y nada, después el ir a correr uno, ¿no? Claro, el modelo es un Saab 96, que bueno, van a ver imágenes. Exactamente. Sí, ese auto lo compró mi padre el año que yo nací, un poco antes. Y lo hizo todo, lo restauró todo y hasta el día de hoy está así, tal cual. Estamos hablando del año 97, que pasó todo esto. Claro, el auto es del año 65, o sea que tuvo su historia previa a la compra. Y bueno, después, a partir de que lo compró, ¿ya estaba preparado o...? No, lo compró totalmente desarmado. Incluso era de un, por lo que no he entendido, de un hombre que lo estaba armando para su hijo. Y por cuestiones, qué sé yo, pasó a venderlo y mi padre lo adquirió y lo armó todo. Él tenía un taller en esa época con un amigo. Y bueno, lo hicieron todo para correr y para disfrutar de todo este tipo de competencias. Impresionante. Bueno, y cuenten cómo se conocieron. Bueno, nos conocimos cuando teníamos 5 años en el Jardín de Infantes, en Jardín 312. Y bueno, el padre de él vivía en ese momento frente a mi casa. Entonces, bueno, empezamos a... La típica relación de niños y compañeros. Y de repente empezamos a, obviamente, a meternos en el zapo, a jugar cuando nos dejaba el padre de Nico. Este... Y tal, y siempre agarrando hojas de ruta que no entendíamos nada de qué eran. Pero tal, nosotros soñábamos que corríamos 19 capitales, todo. Y bueno, así durante años hasta que, bueno, como él dijo, él sacó la libreta y bueno, y de repente se hizo realidad lo que soñamos tanto tiempo. ¿Cómo fue esa... O sea, más allá de que siempre tuvieron esa idea, ¿cómo fue el momento? El momento fue cuando yo saqué la libreta y empecé el campeonato, ¿no? La primera fecha en el 2016. Y claro, yo no sabía lo que era correr, no tenía muy claro, por más de que mi padre me había enseñado. Entonces, por lógica, fui con el copiloto de mi padre a esa carrera. Y no fue medianamente, ¿no? Yo nuevo, aquel venía oxidado porque hacían años que no corrían. Entonces, fue como un momento de mirá lo que es correr, ¿no? Y a la segunda fecha, no podía ir el copiloto de mi padre, no sé qué. Y a ver, era Santiago, claro, era Santiago o Santiago. Porque todo lo que se había compartido previo, digo, una amistad de muchos años y todo, le tenía que ser Santiago. Así que lo llamé, creo que el martes, se corría el sábado, ¿no? Lo llamé el martes y le digo, vamos a correr. Vamos a correr, vamos a correr. Veníte a donde yo trabajo, veníte a donde yo trabajo. Salimos a la sala de entrenar y te muestro cómo se corre. Y así arrancamos. ¿Tenías idea? ¿Ya tenías idea de ver o no habías visto todavía una gafa de ruta? No, no, no. No tenía idea de nada. Y mismo ellos me explicaron, él y el padre, y me costó entender. Al principio salimos a la ruta, hice en medio alguna mangana. Y entrenamos otro día, otro día. Y de repente llegó el sábado y nos fue bastante mejor de lo que yo esperaba. Por lo menos que salimos segundo para hacer nuestra primera carrera, tuve un éxito. Sí, sí. O sea, salimos a entrenar prácticamente, no sé si todos los días de la semana, de miércoles, jueves, viernes, y el sábado era la carrera. Y salimos a entrenar y nos daban números horribles. No te imaginás. En canelones, en canelones, en canelones, acá nomás, ¿no? No, no, o sea, terrible. Pero íbamos a pasarla bien. O sea, vos sabías que más allá de conocer y todo eso, la íbamos a pasar bien, de todas formas. Entonces, fuimos y en la carrera nos dieron lindos números. Y después empezaron a nombrar, nombrar, y bueno, y salimos segundo. No podías creer. No, olvidate. No, no, muy felices. Y ahí fue como que dijimos, ¿vamos a la siguiente? Y así arrancó uno u otro y se formó el equipo, vamos a decir. Claro, hay que aclarar que no es fácil. No sé, la gente todavía no entiende mucho lo que es la regularidad porque piensa que por ahí es velocidad, pero no. Expliquen, si quieren, un poquito qué vendría a ser una carrera de regularidad. Y es una carrera de velocidad impuesta. O sea, vos tenés una hoja de ruta, estás corriendo ruta abierta, tenés referencias más o menos a un kilómetro. Y vos tenés que encontrar la velocidad que te piden, que obviamente no siempre es la que marca el tablero del auto. Sí, uno tiene que estudiar el auto previamente para saber qué es lo que marca, porque a veces no marca exacto, bueno, todas esas cosas. Exactamente, entonces hay que salir, encontrar la velocidad y después entrar en el mismo tramo de carrera, tenés una zona donde tenés referencias que te ayudan y después tenés que marcar ciertas referencias en donde vos tenés que decir a qué hora pasaste, así ellos computan los distintos tiempos. Hay que aclarar que te encontrás con esa hoja de ruta el mismo día de la carrera. O sea, como... Claro, sí, 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 claro, no, no. Que tampoco la podés estudiar de antes. Claro, no, no, la idea es esa, es que haya, digo, no, que no entregar la hoja de ruta y decir, bueno, estos se fueron, hicieron toda la carrera, midieron todo, y vos decís, no, así no se puede. Entonces te la dan el mismo día como para tener una igualdad entre todos y está, y te encontrás con todo nuevo. Lo mejor es recibir la hoja y empezar a estudiarla. Decir, bueno, dónde hay cambios de velocidad y todas esas cosas. Porque después ocurren, eso no es tan fácil, después empiezan a haber esas cosas. Y que las diferencias son segundos que uno no... Exacto. O sea, estás corriendo al segundo, a la centésima de tus contrincantes y está. Pero es una carrera entre todos muy sana, porque uno está corriendo siempre contra uno. Bueno, acá vemos la mesa llena de trofeos, que me imagino que son una muestra nomás, pero cuenten, a ver, cuándo se los ganaron, en qué premio fue, no sé si quiero contar el copiloto. Bueno, sí, acá tenemos lo que nos parece a nosotros más importante. A representativo. Claro, que este es, bueno, el campeonato 2016, que este lo ganó él, porque yo la primera carrera, como contó antes, no participé, yo entré en la segunda. Exacto, yo corrí con el copiloto de mi padre, por ende, Santi no pudo sumar puntos en ese momento. Yo después sumé todo el año junto con él, pero la primera carrera no. Y quedó segundo, y yo lo gané el campeonato. O sea, esto está bueno también para que la gente sepa, también suman puntos piloto y copiloto por separado. Claro, porque si vos hoy corres con una persona, el otro día te llama a otro y corres con otro, vos sumás tus puntos y cada persona suma sus puntos. Ok, ok. Entonces yo gané el campeonato en el 2016, y Santi lo salió segundo. Claro, claro. Y bueno, allá después tenemos la copa que está más acercada, es la del campeonato 2017, que ese sí lo ganamos los dos porque lo corrimos íntegro juntos. Exacto. Y después la otra, la más grande, la de las mil millas del año pasado, que también la ganamos. La verdad que, o sea, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten así siendo tan jóvenes con tantos premios? Para mí es un sueño, o sea, yo nací en una casa con mi padre donde había trofeos, ¿entendés? Y eran todos de él, y vos lo ves y decís, ¿cuándo voy a tener los míos, no? Claro, porque acá va a aclararte que más allá de que tu padre compró el SAB en el 97, él corrió toda la vida. Desde los 18, ¿no? Claro, es una experiencia de vida. Claro. Pero además las mil millas, ¿no? Una carrera tan impactante, tan significativa para el CUAS y todo, o sea, lo que representa el CUAS y las mil millas. Sí, son los grandes premios del club. Exactamente. Entonces, es como un honor estar ahí en la lista de, mirá, ellos ganaron alguna vez y en ese momento lo ganamos con 19, ¿no? Sí. 19 años los dos. No, no, es impresionante. Es todo un logro. Tienen que estar en los cuadros de honor. Ah, no, tampoco tanto, pero sí estar muy contento y orgulloso y tal. Incluso cuando, hablando del campeón 2016, cuando yo lo gane y él lo sale segundo, yo le dije, bueno, ahora el año que viene, a full. Y nosotros salimos a entrenar y todo, o sea, no. Claro, cuente cómo fue todo ese año que recién estábamos contando. Claro, claro. O sea, ¿qué pasa? No es toda la suerte, ¿no? O sea, nosotros en el 2016, cuando arrancamos a correr y todos dijimos, bueno, vamos a correr todo el año y a ver si lleva más la mil millas y todo, ¿no? Por el gran costo que tiene y la importancia. Nosotros salimos a entrenar todos los fines de semana. Nosotros nos organizamos, o sea, teníamos 18 años y a todos los fines de semana le ponemos mil pesos de nada hasta el auto y salimos a hacer una hoja de ruta. ¿Está esta velocidad? ¿Qué velocidad nos costó más? Esta, bueno, la hacíamos una, la hacíamos dos, vamos, venimos, la hacíamos de vuelta, vamos, venimos, la hacíamos de vuelta. Y esas cosas de a poquito, ¿viste? Sí, hacíamos dos tipos de entrenamiento. Uno que era buscar varias velocidades, un tramo corto, un PC, digamos, lo que sería, ir y venir, ir y venir, buscar las velocidades que más nos complicaban, que normalmente eran 70 y algo, por abajo de 80. A lo mejor de los 70, él sabe, era donde más te mentía. Ya de 80 a 90 es prácticamente exacto. O sea, 86 es 86. Ahí se lo hubiera avisado. Exacto. Allá, ¿dónde era? ¿La ruta 5? La ruta 5, ahí, pasando la 48, donde están las piedras, hasta Canelones. No, no, pará. Era desde la 20... Del kilómetro 24. Del kilómetro 24, 25 hasta el 48. Yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Es más, hay una anécdota. Otra más. Que hicimos una 90, o sea, que, ¿no? Sí, a 90. Y veníamos atrasados, hicimos un adelanto. O sea, el auto lo pusimos a 100. Y hay una curva en la ruta 5, ¿a qué altura? 36, 36. Y estaba la caminera, y nosotros veníamos como así en el sábado, largando una mareda tremenda. Entonces yo me tiró a pasar el auto, que venía más lento, pero a su vez al auto lo estaba pasando una moto. O sea, la moto pasó al auto y nosotros pasamos a la moto, pero estamos así, y la caminera ahí mirándonos nomás, no nos dijo nada. Después volvimos a la vuelta así despacito, a ver si nos decís algo, no nos dijo nada. ¿Una vuelta nos pararon en la vuelta? Una vuelta sí, pero fue error mío porque no nos sabían parar, nosotras habían parado la camineta de adelante. Y capaz que el velocímetro ahí no estaba marcando. Exactamente. Pero no, igual esa vuelta veníamos, ya veníamos regresando de un entrenamiento. Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotros agarramos una hoja de ruta y ese tramo, vos teniendo los metros y todo, vos le podés cambiar la velocidad. O sea, decir, bueno, esta hoja original es a 86, para mí me cuesta 75. Entonces hacemos toda la hoja de ruta a 75. Exacto. Claro, teniendo las distancias entre cada referencia, podés calcular el tiempo que se demora, cada velocidad. Exacto. Entonces íbamos y entrenábamos. Íbamos y entrenábamos. Y de repente en nuestra categoría, que era velocímetro estándar, de repente en un principio no había tipo cambio de velocidad o cosas muy complicadas. Y nosotros igual, por consejo de mi padre, me dijo, háganlo. O sea, les doy una hoja de ruta. Para tener cosas diferentes que le pueden pasar cuando están en la prueba y pueden remontar. Exactamente. Y increíblemente después, transcurrió el año y todo, y empezaron a aparecer esas cosas, cambios de velocidad, atrás de su marcha tantos segundos. Y digamos que ese entrenamiento también de decir, está un poquito más, pero en realidad no es nuestro. Y después se fue dando. El pasado fin de semana, Santiago Urrutia fue invitado a participar de la primera y segunda fecha del Campeonato Nacional Argentino de Karting. Vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que fue un buen fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta de que se pudo mantener activo en el receso de la Indy Light, más allá de los resultados. ¡Gracias! 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 Y antes de irnos a un nuevo corte comercial, mandarle un afectuoso saludo a Sergio Talenti, que obtuvo una nueva victoria en el TC del Norte bonairense. Y por supuesto, esa cachila hermosa que tiene luciendo un gran pegotín de al volante. Vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos con más de Al Volante Magasin TV. No te vayas. Ya vuelve. Al Volante Magasin TV. Al Volante Magasin TV. Al Volante Magasin TV. Orlando Gómez Refrigeración. Aire acondicionado. 9.800 pesos. Con instalación incluida y garantía de un año. Servicio de refrigeración. Instalación. Services y mantenimiento. Cámaras de frío. Instalación, service y recarga. Orlando Refrigeración. 25 años de experiencia. Líderes en refrigeración. Teléfonos. 2209-3289. Celular. 024-416-862.